El momento en que roba la pelota a Oribe Peralta, cómo conecta con toda la potencia a un lugar imposible para el guardameta. Él observa el recorrido del portero, Oribe Peralta, sabe que va a contrapié, saca el disparo al rincón, imposible para el portero, y fue al segundo 30, Gaby. Se detiene a Brasil, viaja a la pelota por parte de Corona, balón largo, Marco Fabián intenta, pero ahí está Rafael realizando el recorte. Marco Fabián, perfecto en la presión, ahí está México en la presión, y ya robaron Oribe, 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 ¡Gol! ¡Oribe, no te mueras nunca, Oribe! ¡Te amo, Peralta! ¡Te amo, Peralta! ¡Dentro, hacia la zona de Manchón Penal, celebra Atena! Festejos en las tribunas, Oribe, enloquecido, llega Salcido, llega Ponce, llega Reyes, llega Mier, llega Enríquez, llega Herrera, llega Jiménez. Todos a celebrar, era el segundo con sabor a oro. La preocupación, el enojo, la ira, la impotencia de Mano Meneses, le estaban pegando al scratch du oro. A este equipo que durante tantos años nos han acostumbrado a ganarlo todo, estaba perdido el partido. Vean el servicio preciso, adecuado, solo Oribe Peralta. El arranque es fenomenal, él mismo genera el espacio, y entre cuatro defensores prácticamente vuela, levita, se suspende Oribe. Así remata de cabeza, ¡Gol! México lo estaba ganando 2 a 0, y ya te esperaba Marco Fabián Oribe, ya te esperaba Marco para la celebración, para el abrazo, balón a profundidad. En el fondo, Corona reventaba de buena forma.